Ha dejado su Galicia natal para dirigir al campeón de los dos últimos años. Ex-entrenador de Mecositirán, el experimentado Fran González asume un reto de altura. Cuando se habla de estar en un club puntero, por supuesto que siempre es máximo porque tienes opciones a poder aspirar a todo. Al mismo tiempo, lo complejo que es poder tener todo bien cuadrado el primer año. Técnicamente nos exige otras cosas que el anterior, el anterior no se exigía. Durante la época de entramientos de tierra ha sido bastante más duro que otros años. Cambio de entrenador, cambio de directiva y movimientos también en la plantilla. Urdaibay ha perdido tres remeros titulares, pero han recalado en Bermeo los gallegos Fernández Jimeno, Gotso Nunanue y Regresa a casa y Sorts Zavala. Ya era hora de venir a casa, después de tantos años fuera, ya tenía ganas de volver. Yo creo que tenemos un nivel bastante parejo, no diría ni inferior ni superior, yo creo que más o menos andaremos ahí. El trabajo de invierno ha sido bueno, los resultados de pretemporada también, los objetivos de los Bermeotarras son máximos. Tercer título consecutivo en liga y bandera de la concha, algo que nunca han conseguido ganar. Gracias. Gracias.